Hola, hola, soy Mari, la explosiva Villalobos, campeona mundial plata del consejo mundial de boxeo, boxeadora profesional. Pues así como todos nos hemos dado cuenta de lo que ha estado pasando con esta situación ante la mujer. Y nosotras, Lola, se le ocurrió, nació en ese momento la iniciativa de enseñarle a la mujer lo que nosotros sabemos, a enseñarle a defender. Esto es para generar confianza y seguridad en sí mismas, que no te dé miedo hasta para salir corriendo, que tengas la seguridad y la reacción de hacer algo, de pedir auxilio, porque muchas veces el miedo te petrifica, el miedo te ata de pies y manos y boca porque no sabes qué hacer. Te acondicionamos físicamente porque es importante para poder tener la reacción de poder accionar en una situación de peligro. Esta clase va sin costo, esta clase va sin costo, por eso te pedimos, por favor, corre la voz, corre la voz y comparte. Y esta iniciativa la estamos llevando a cabo aquí en el Parque México de la Colonia Condesa, a un costado de la biblioteca. Soy Aurora Ramírez Elizalde, soy boxeadora profesional. Nosotras entrenamos, pues ese es nuestro trabajo, somos entrenadoras. A mí nos gusta, más bien nos gusta y me gusta preparar desde el más chiquito hasta el más grandote, ¿no? Ahorita estamos en periodo de activación, mientras las chicas van agarrando el ritmo domingo tras domingo, se hace una activación física para desempolvar todo. Luego ya empezamos con un trabajo funcional, igual, para hacer funcionar cada parte de tu cuerpo. Y de ahí vamos viendo técnica, vamos sometiendo técnica. Por mujeres más fuertes y más seguras.